Venga, que eso resiste. He matado con tu culpa. No pade, loco. Eh, no sé. Perfecto, tío. No, no, no. Inventos del siglo XXVIII. Eso no gira nada, eso no gira. Así es, ¿no? Joder, tío. Hasta que se rompa. Ahí está, ahí está. Ya está roto. No, ahí no es mi chichón. Va, ahí, va. Va, ahí, va. No, no, no. ¡Vuelve, pues sí que va! ¿Qué? Va, doño. Y Santiago, ¿a qué me haces a Santiago? No, eso tío, casi me corto con eso. ¡Mira, no vayas tuyo grita! ¡Va, ahí, pero pucha feos! No, es que te me has helado. ¡Oh, tío, es que! No, no está, tu cuerpo no está central, es un peso idóneo. Pon los pies ahí, tú. Pon los pies ahí, tú. ¡Lanti! A ver si le ha matado a alguien. Mira, se le ha encontrado algo. ¿La moto, bicha? ¡Hostia, ha encontrado otra bici! La moto roja esa. ¡Cuidado! ¡Lanti! ¡Ah! ¡Qué puedo comer! ¡No hay moto, chico! ¡Vale, va! ¡Súper moto! ¡Lanti! 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 ¡Ave, pinta de manilla! ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, 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 ja. Usted que me había hecho el caballito, tío. Ja, 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 ja. ¡Saltar! Es falta una rueda, pues. ¡Saltar! ¡Saltar! En esa de los lápicos. ¡Saltar! ¡Sí, mi saltar! ¡Se puta! No, tiene... ¡SUMES A POCO! ¡Eso es una mierda! ¡Es una boca, ven! ¡Es una boca, ven!